Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y luego podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero por favor, esperad a ver el vídeo hasta el final, ya que parte de las dudas que comentáis las solventamos en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, hoy quiero contaros la historia del Dr. Semmelweis y algunos diréis, bueno, ¿y esto por qué? Porque está considerado como uno de los padres de la antisepsia y porque dijo algo tan sencillo como que había que lavarse las manos. Y entonces, tal y como estamos en este mundo actualmente donde unos dicen una cosa, otros y tal, y perdemos a veces las buenas costumbres. Y una de las buenas costumbres es el lavado de manos. Y entonces os voy a contar la historia de Semmelweis, que va a ser muy cortita y muy sencillita y muy didáctica para que veáis lo importante que es. Mirad, Semmelweis es húngaro, pero luego se trasladó a Austria y fue un médico cirujano y obstetra, es decir, los ginecólogos, ¿no? Sería el ginecólogo de la época. Estudia medicina y entra a formar parte de una cátedra donde da clase a los estudiantes de medicina y trabaja como obstetra en una clínica. Resulta que en esa ciudad había dos clínicas, se llamaba la clínica 1 y la clínica 2. Bueno, en la clínica 1 lo atendían médicos y estudiantes de medicina y en la clínica 2 las matronas. Bueno, pues Semmelweis, después de llevar un año allí trabajando, y algo que en la ciudad se hablaba habitualmente que más mujeres morían por fiebre, por fiebre puerperal, que se llama, que es una fiebre que acontece durante el parto, cuando estaban atendidas por estos estudiantes de medicina y había muchísimas menos, pero cuando eran atendidas por matronas en la clínica 2, por lo tanto, casi todas las mujeres no querían dar a luz en la clínica 1 porque se morían mucho más. Cuando digo que se morían mucho más es que andaban en torno al 14 o 15 por ciento de mortalidad, mientras en la clínica 2, atendiendo al mismo número de mujeres, morían en torno al 2 o 3 por ciento. Hay que trasladarnos a la época, estamos hablando del año 1845-50, donde las condiciones higiénicas dejaban mucho que desear. Entonces, Semmelweis se da cuenta, empieza a investigar por qué, se da cuenta que van el mismo número de mujeres, son de la misma ciudad, con lo cual no hay cambios, incluso empieza a estudiar a ver qué ocurre con unos partos y otros, por quiénes son atendidos, y se da cuenta que el único cambio que hay es que los estudiantes de medicina que mientras esperaban para atender a estas mujeres, practicaban con los cadáveres para aprender más anatomía. Hay que ponerse en contexto, los cadáveres obviamente se iban pudriendo porque no había forma de conservarlos. Entonces, estos estudiantes de medicina trabajaban con estos cadáveres para ir aprendiendo los órganos, cómo estaban dispuestos, cómo eran las enfermedades, etc., y tocaban con las manos descubiertas. Venía un parto, iban a atender el parto y o se lavaban las manos rápidamente con agua y con jabón, o directamente ni se lavaban las manos. Y entonces, en ese caso, iban a atender el parto. Y entonces veían que Semmelweis se dio cuenta que había algo que después de tocar a los cadáveres, que le llamó partículas cadavéricas porque no se conocían todavía los microorganismos, Pasteur, que descubre los microorganismos, es posterior a Semmelweis, se da cuenta de que algo que tocan los cadáveres, que incluso con un lavado de manos con agua y con jabón, el que se las lavaba porque no se estilaba, tocaba a las mujeres y empezaban a tener y vio que eran esas fiebres puerperales, y vio que era el único, lo único que diferenciaba los partos atendidos por las matronas de los partos atendidos por los estudiantes de medicina. Impone en su clínica que hay que lavarse las manos y, además, hay que lavarse las manos con un producto especial que, hasta que se quitara, digamos, ese olor cadavérico que llamaba él, que estuvieran esas manos más estériles. Y en el momento que empieza a utilizar esto, consigue que las fiebres puerperales, la mortalidad de estas mujeres, caiga drásticamente y se mantenga al mismo nivel que había en la clínica número 2. A pesar de todo esto, sus trabajos no son aceptados por la comunidad científica porque consideran que es un atentado al estatus de, digamos, de los caballeros médicos, etcétera. Y Semmelweis termina sus últimos días, años posteriores, cambiando, se va de ciudad, sigue trabajando en otro sitio y, a pesar de que escribe cartas a un sitio y a otro, termina... Bueno, hay dos maneras de morir. Una que dicen que es la bucólica, que dicen que, enseñando a los estudiantes de medicina, corta un cadáver y con el mismo bisturí se corta él y luego muere de una gangrena, pero la más establecida es que termina en un psiquiátrico y muere por una de las enfermedades infecciosas provocada por una paliza de los propios guardas de ese psiquiátrico. Semmelweis, todos sus trabajos empiezan a retomarse posterior, cuando ya Pasteur se da cuenta y descubre los microorganismos precisamente en fiebres puerperales, ¿no? Y entonces se empieza a darse cuenta que esos microorganismos se trasladan de un sitio para otro y que van en las manitas, van en las manos, debajo de nuestras uñas, va entre los dedos, etcétera. Por eso, por eso, ahora Semmelweis se da, posteriormente, años después, se empieza a reconocer su trabajo y hoy en día, por eso es tan importante lavarnos las manos. Y ahora que estamos con esta época de pandemia, etcétera, muchísimo más. Por favor, lavados de manos, con agua y con jabón, por lo menos 20 segundos, si no lo tenemos la utilización de los geles hidroalcohólicos, porque los microorganismos están vivos y se trasladan de un sitio a otro y se trasladan a través de nuestras manos. Así que, lavado de manos varias veces al día, siempre después de que vayamos al baño, por favor, siempre después de que vayamos al baño. Y si no disponemos de agua, de jabón, tal, utilización de los geles hidroalcohólicos. Así que, un reconocimiento a Ignax Philips Semmelweis y que, por favor, que estos trabajos que tanto tiempo ha costado y tanto, incluso acabó con su vida, pues que no decaigan ahora y, ahora que tenemos disponibilidad, por favor, lavaros las manos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.